Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal. En España estamos en pleno invierno y como sabéis es una época ideal para relajarse y desconectar jugando junto a nuestros seres queridos en casa, especialmente si lo hacemos desde el mismo sofá y compartiendo televisor. Da igual que nos apetezca ganarles en títulos competitivos, superar desafíos trabajando en equipo o simplemente vivir una gran historia cooperativa. Lo importante al final es compartir esas experiencias tan únicas que nos ofrecen los videojuegos con quienes realmente nos importan y divertirnos junto a ellos. Por ello, hoy os traemos nuestra lista de los mejores juegos con multijugador local de PlayStation 5, para que podáis estrenar la nueva consola de Sony por todo lo alto y entrar en la nueva generación en la mejor compañía posible. PlayStation 5 es la consola Next Gen de Sony que además de mejores gráficos y la práctica de eliminación de los tiempos de carga, una de sus grandes novedades está en su nuevo mando, el DualSense, una caja de sorpresas para los jugadores con respuesta háptica, gatillos adaptativos, micrófono integrado y otras tecnologías que nos permiten disfrutar al máximo de la nueva generación. Tras repasar esto, comenzamos con nuestra lista con los mejores juegos con cooperativo local de PlayStation 5, para los que lo único que necesitaréis para jugar con un amigo es conectar un segundo DualSense a vuestra consola. Comenzamos. Un clásico que no suele faltar en los hogares españoles desde hace años es FIFA y tal y como era de esperar, la saga de EA ya se ha estrenado en la nueva generación con una versión para PS5 de FIFA 21, que nos permitirá echarnos nuestras habituales pachangas con nuestros amigos en el salón de nuestra casa, teniendo aquí una opción de compra completísima y muy recomendable para todos los amantes del fútbol que disfruten compitiendo y picándose en compañía. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Seguimos con los deportes, pero esta vez cambiamos el fútbol por el baloncesto para recomendaros NBA 2K21, uno de los simuladores deportivos más espectaculares que pueden encontrarse en el mercado actual y con el que podremos disfrutar de emocionantes partidos contra nuestros allegados en una versión diseñada en exclusiva para la nueva generación de consolas que, además de un apartado audiovisual de lujo, también trae consigo interesantes novedades jugables y contenidos únicos. Sin duda, todo un imprescindible para los fans de la NBA. Os recordamos que si habéis adquirido la Mamba Edition de PS4, puedes descargar la versión del juego en PS5 de forma totalmente gratuita. Otra de las sagas anuales que rara vez falta su cita en los hogares de España es Call of Duty, y esta vez le ha tocado el turno a Black Ghost Call War, un título que nos trae la misma fórmula de siempre a PS5 para que disfrutemos de sus frenéticas partidas multijugador haciendo equipo junto a un amigo a pantalla partida, ya sea disfrutando de sus entretenidos modos competitivos o colaborando para sobrevivir en su siempre divertido modo zombies. Por supuesto, los amantes de los Battle Royale también pueden disfrutar de Fortnite en su PS5, el título más exitoso y popular de todo el género, el cual podemos descargar de manera completamente gratuita nuestra consola para lanzarnos a batallar contra otros jugadores a través de internet mientras, desde el salón de nuestra casa, hacemos equipo junto a un amigo, un familiar o nuestra pareja. Pocas opciones mejores y más económicas vais a encontrar para estrenar vuestra nueva consola pegando tiros y sobreviviendo en compañía. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Pasando a cosas más familiares, tenemos Sackboy, una aventura a lo grande, una de las mayores sorpresas que nos ha dejado este final de año en forma de una fantástica odisea de plataformas 3D que siempre va más y no para de mejorar desde su primer hasta su último nivel. A poco que os guste esto de saltar y recolectar coleccionables, aquí encontráis un título estupendo que, por si no fuese suficiente, se puede jugar de principio a fin en cooperativo con hasta cuatro amigos de forma local. Como podréis suponer, al jugar así la diversión se dispara y la interacción entre los jugadores da pie a situaciones muy divertidas, como pegarnos tortas entre nosotros de manera accidental, subirnos encima de alguien mientras rueda, competir por salir en la foto del final de cada fase o agarrar a nuestro compañero para acabar lanzándolo al vacío por error. Y ojo, ya que también incluye algunas fases que solo se pueden jugar en cooperativo, que son una auténtica maravilla. Además es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Si os gustan los juegos de lucha, en Mortal Kombat 11 Ultimate encontraréis la versión más completa de uno de los mejores títulos que nos ha dejado el género en los últimos años, combinando una jugabilidad tan accesible y profunda como queramos con un apartado audiovisual de auténtico infarto, un plantel de luchadores de ensueño con estrellas imitadas de la talla de Rambo, Robocop, Terminator o Spawn, una ingente cantidad de contenidos y, por supuesto, todo el gore por el que siempre se ha caracterizado la saga. Huelga decir que, como buen título de lucha que es, la diversión combatiendo con nuestros amigos desde el sofá de nuestra casa está más que asegurada y que la satisfacción de ver las caras de nuestros adversarios cuando los estamos rematando con un fatality es algo que nunca pasará de moda. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PlayStation 4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PlayStation 5. Pocos títulos son capaces de ofrecer campañas tan divertidas para jugar en cooperativo como Borderlands 3, una aventura en la que nos aguardan infinidad de variados enemigos a los que deberemos llenar de plomo con un alocado y exagerado arsenal mientras mejoramos a nuestros personajes y desarrollamos los poderes únicos de su clase. Evidentemente, esto siempre es mucho más satisfactorio y entretenido en compañía, y gracias a su versión para PlayStation 5, podremos compartir esta experiencia de manera local con hasta tres jugadores más a pantalla partida. Sin duda, una apuesta segura para pasar largas tardes pegando tiros junto a nuestros amigos y familiares mientras reforzamos nuestros vínculos con ellos y nos echamos alguna que otra carcajada con su extravagante sentido del humor. Además, es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 de este juego, puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Otro de los juegos que queremos mencionar en este repaso es uno que es capaz de poner a prueba amistades y relaciones por igual. Overcooked All You Can Eat nos propone una aventura cooperativa para hasta cuatro jugadores en la que deberemos colaborar para cocinar los platos que nos pidan y servirlos a tiempo a nuestros clientes, algo que es mucho más fácil de decir que de hacer, ya que es tan desafiante que la sincronización con nuestros compañeros debe ser prácticamente perfecta si queremos obtener la máxima puntuación, lo que da pie a mucho estrés, situaciones loquísimas y, sobre todo, diversiones graduales. Lo mejor es que sus mecánicas son sencillísimas y cualquier jugador, independientemente de su experiencia con el ocio electrónico, será capaz de pillar su dinámica en apenas cinco minutos, por lo que resulta ideal para echarnos unas partidas con quien queramos y amenizar las veladas con nuestros familiares. Además incluye todos los contenidos de las dos entregas de la saga, otros tantos nuevos y un apartado gráfico remozado asegurándonos entretenimiento y risas y unos cuantos gritos para meses. Los juegos de puzles son propuestas que nunca fallan a la hora de ofrecernos diversión con amigos de manera local y un gran ejemplo de ello lo tenemos en Puyo Puyo Tetris 2, un alocado título que combina la jugabilidad de Puyo Puyo y Tetris para crear multitud de modos únicos y nuevas maneras de poner a prueba nuestra mente. Gracias a este peculiar crossover podremos disfrutar de infinidad de modalidades competitivas con las que divertirnos en compañía de hasta tres amigos más. Además es importante que tengas en cuenta que si tienes la versión de PS4 este juego puedes actualizarlo gratuitamente a la versión de PS5. Rematamos esta lista con uno de los títulos más especiales y originales de todos los que hemos destacado, ya que Haven busca ofrecernos una aventura en la que debemos explorar un planeta desolado mientras profundizamos en la relación amorosa de dos jóvenes. Por supuesto cuenta con la posibilidad de jugar en cooperativo local, una modalidad que hará que cada jugador pase a controlar a uno de los dos protagonistas. Lo mejor de todo es que todas las mecánicas están pensadas para que ambos usuarios tengan que colaborar, trabajar en equipo y confiar el uno en el otro, creando una dinámica y una narrativa muy particular que acaba resultando en una experiencia especialmente recomendable y satisfactoria para jugar con nuestra pareja. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete!